Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal, mi señor Gerardo? Muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Estamos aquí atendiendo unos asuntos del partido. Muchas gracias por la invitación. Sí, de verdad, sobre todo, Alex, gracias por estar en Campeche y comunicarnos vía Zoom. Te agradecemos mucho. Y hay temas importantes que platicar, Alejandro. Temas que, para empezar, ¿qué pasa con el PRD? Ya no estás en el PRD como presidente, pero el PRD sigue avanzando. ¿Qué va a pasar con el PRD, Alejandro? Sí, mira, el PRD sigue avanzando. El nuevo presidente, Luis Manzanero, ha tenido contacto con los nueve, ocho presidentes municipales y una alcaldesa. Ha tenido mucha coordinación con un servidor como diputado local. Y su comité ejecutivo, acompañado con la exdiputada federal, la maestra Teresita Borges, que quedó como secretaria general, pues está chambeándole duro para organizar al partido para las elecciones de 2021. Sí, oye, Alex, hablando de organizar la elección de 2021, ¿el PRD debe tener alguna alianza? ¿Va aliado con alguien? Mira, no lo hemos discutido, no lo hemos discutido. Estamos ahorita nosotros en una etapa de ir construyendo para ir solos. Nosotros siempre nos hemos preparado para competir solos. Creemos que los resultados deben ser producto del esfuerzo y del trabajo. No somos partidos en el Yucatán, no hemos sido un partido rémora, como otros partidos políticos que se han colgado del PRI y del PAN principalmente. Ya me sé muy bien su WPT y yo se lo digo. Y nosotros no somos partidos rémora, vamos a construir para ir solos. Y si logremos coincidir con alguna fuerza política en condiciones de equidad, de igualdad, de respeto y en condiciones programáticas, pues vamos a jalar juntos. Pero nuestra idea es caminar y armar una estructura para ir solos. Oye, Alex, realmente la presencia del PRD, pues son siete alcaldes, siete alcaldes si quieras o no están unidos. Y por más que han querido, hemos terminado a maiciarlos a los alcaldes. Ustedes se han mantenido fijos, se han mantenido firmes sus alcaldes. Así es, ocho alcaldes y una alcaldesa siguen en el PRD. De hecho, votaron en la nueva directiva y todo. Oye, ¿y qué va a pasar con el cómo se llama ahora con un nuevo presidente, con la estrategia de sumar más militantes? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues la idea es que el PRD siga creciendo, no se estanque. Invitamos a las personas que sean de izquierda en el Estado a que nos acompañen, a que podamos ir sumando un movimiento social importante. Permíteme un segurito. Acá, don Alejandro llegando a Campeche a su reunión mañana. En la tierra de las murallas. Sí, es que se va a mover. Tiene aquí una reunión. Estoy en el estacionamiento, ya me están dejando, pero... Adelante, Alex. Sí. Sí, entonces vamos a sumar. Vamos a... Pensamos ir solos, pensamos ir... Pero si llegamos a coincidir ideológicamente con algún otro partido, pues lo haremos. Oye, ¿qué va a pasar ahorita? Porque los trabajos en el Congreso siguen fuertes. Tienes ahorita incluso por parte de la alcaldesa de Tinum el problema de que ya los habitantes están contra ellos por supuestamente transarse los recursos ahora en la pandemia, Alex. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué ha llegado a ustedes ese problema? No, mira, ahí acordamos que el tema, lo que le corresponde al Congreso, le acuerda a la ley y podamos en algún momento dado, pues, tener la información veraz y poder tomar alguna acción si es necesario o no. Don Alejandro, ¿qué onda con el homicidio? ¿Qué pasó con eso? Son cosas que se pasan en el Congreso que no podemos... En la socorrencia de los amigos de Morena no podemos de veras dejarlo pasar, discúlpame. No, mira, yo creo que ahí tendrá que aclarar el propuesto, yo no la he leído, pero la misógina es un país machista en el que no se debe de seguir con una actitud de ese tipo y siempre hay que proteger a la mujer de equidad y de igualdad. Oye, este... Estuvo interesante la elección de la mesa, nueva mesa directiva, ¿eh? Donde ya el senador Jorge Carlos, por más que quiso imponer, junto con sus aliados del PAN, a Borges, no se pudo, Alejandro. ¿Qué onda? ¿Qué pasó allá? Resulta que nuevamente perdió Jorge Carlos y no tuvo el control del Congreso. Mira, yo no sé quién ganó, quién perdió. Yo desde un principio manifesté que la diputada Yanis Escobedo, la compañera Paulina Viana y la compañera Fátima Pereira deberían ser las tres integrantes de la mesa directiva y así fue mi voto a favor. Desde un principio era así y les deseo lo mejor. Vi que hubo problemas entre las bancadas del PRI, en las del PAN, luego en las del PRIAN y... Pero bueno, al fin y al cabo se llevó la votación y por mayoría quedó esa mesa directiva. Yo reconozco el trabajo y el esfuerzo de las tres diputadas. Tienen los suficientes méritos para hacer un buen trabajo y sé que lo van a hacer muy bien. Oye, yo sé que vas a estar en tu reunión. Y lo último, ¿cuántas planchas de Chevas quieres tú, Alex? Ya, ya, ahora sí. No, yo ya hice... Porque oye, dice la diputada que no quiere hablar de las planchas de sol, que le gusta más la Tecate. ¡Qué onda! Yo ya me abastecí desde el día de ayer, armé mi stock. Lamentablemente aquí en Campeche se mantiene la ley seca, entonces no voy a poder disfrutar una rica cerveza. Pero ya, ya, este, tengo mi stock allá. A mí me encanta la cerveza, me encanta mucho la cerveza. Si te dejas la show, vas al béisbol y es obligatorio tomarte más de una. Y este... Y qué bueno que ya se pueda comprar de manera legal. Yo no tengo calidad moral para cuestionar nada a la diputada. Creo que fue un error el poner la ley seca, no tiene nada que ver con la pandemia. Y espero que no la vuelva a poner el gobernador. Y este... Y bueno, pues cada quien va a ser responsable de sus actos. No, sobre todo, en vera, en una primera sesión del Congreso pidiendo tus chelas. Como dices, no somos nada para cuestionar, pero por favor no te exhibas de pronto. O sea, oye Alex, la forma es fondo y se ha dicho siempre política, ¿no? O sea, oye, tú sabes que estás hablando a favor de la ley seca y lo primero que haces es estar... Este, ¿cómo se llama? Pidieron tus chelas a... A Javo, a Javo, no sé qué. Oye, como que ese oso, por favor, no podemos, no podemos evitarlo, ¿no? Espero no le tomen ni una foto a mi celular porque se van a topar con muchas sorpresas. Don Alex, pues sabemos que estás súper ocupado. Te agradecemos este momento. Vamos a ver qué va a pasar con el homicidio. Vamos a ver qué va a pasar con Tinón. Vamos a ver qué sorpresas nos va a dar el próximo Congreso del Estado. Un fuerte abrazo, mi estimado Gerardo, a ti y a todo tu auditorio. La verdad que me hubiese gustado estar un poquito más de tiempo contigo, pero tengo un compromiso acá y que había hecho con anticipación. Te mando un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¡Ánimo! Ya mero vincamos esta pandemia. Dale, Alex. Gracias. Hasta la próxima. Abrazate. Café con sabor amargo. Abrazate. Abrazate. eighth abrazate. Ad개를.